Bueno, ser director de operaciones es una tarea con mucha responsabilidad, mucho trabajo, son muchos los detalles que hay que organizar para que un equipo nacional pueda correr. Estamos hablando de la parte de los viajes, de la parte de los pasajes de los jugadores, la transportación, los uniformes de juego, cuadrar los itinerarios de práctica. Básicamente toda la logística que envuelve el equipo nacional son muchos los detalles, como les dije, pero lo hacemos con mucho orgullo porque queremos que este equipo esté clasificando al torneo mundial. Nos hemos preparado bien, estuvimos un tiempo, ustedes saben, ya entrenando en Sarasota, trabajamos dos turnos al día, yo creo que la cohesión del grupo ha sido excelente, así que yo creo que estamos en buen camino para obtener el pase a Barcelona. Hay mucho entusiasmo en el equipo, se nos da mucha unión. Sí, yo creo que el tiempo que tuvimos para participar y compartir y tener esa cohesión del grupo fue excelente, especialmente allá en Sarasota. Vemos un buen ambiente de compañerismo entre los jugadores, veo mucha química dentro de la cancha, o sea, el ambiente es excelente. Los jugadores están bien contentos y yo creo que no debemos tener problemas en lugar de nuestros equipos. ¡Suscríbete al canal!